Explíqueme el Proyecto Varela en palabras muy sencillas. El Proyecto Varela es una petición de referendo. El Proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. ¿Lo critican por hacerle el juego a Castro, por usar sus propias leyes, por usar las reglas de la dictadura? No, no, eso es una afirmación. Me critican y tienen derecho a criticarme, pero si la crítica es eso, la crítica está en medio de muchas contradicciones, porque decirle hace el juego a Castro es una acusación desleal. ¿Usted no le está haciendo el juego a Castro? Usted me está preguntando si le estoy haciendo el juego a Castro. Al usar las mismas reglas del régimen. Esto no es ningún juego, esto es un movimiento liberador contra ese régimen. Usted quiere derrocar a Castro. Usted está hablando del término derrocamiento y es el que se usa en los golpes de Estado. Yo estoy hablando de liberación y es el que se usa en un movimiento cívico popular pacífico. Señor Pallé, ¿usted le puede llamar dictador a Castro? Sí, sí, claro, si es una dictadura. Decir que Cuba es una dictadura. Usted dice lo que usted quiera decir y yo digo lo que yo quiero decir. ¿Bien? Cuando yo quiero decir algo, lo digo. Usted puede llamarle a Castro dictador. Yo estoy haciendo más que eso. Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Esto que acaba de decir, que Cuba sí es una dictadura. No, Cuba no. El régimen dirigido por Fidel Castro. ¿Le va a causar problemas ahora que regrese? Los tengo desde antes de salir. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos, de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. La vida y la muerte es parte de la existencia. Vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo voy a regresar a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios. ¿El embargo cubano ha servido en algo para terminar con el régimen de Castro? No. ¿No ha servido para terminar? No. ¿No ha hecho nada en contra de Castro? No, 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 decirlo. ¿Lo ha reforzado? Yo hubiera terminado en 44 años. Señor Payá, ¿se vale intentar matar a Castro para cambiar el régimen? No. ¿No se vale tratar de matar a Castro? Yo no soy juez de nadie, pero le digo que la muerte no trae la libertad, categóricamente. Los individuos y los grupos que o han tratado o piensan tratar en asesinar a Castro. Usted está hablando de asesinato. ¿Usted cree que el asesinato puede ser un medio de liberador? Usted lo ha calificado ya. ¿Es una forma de cambiar el régimen? No, eso, bueno, podrá ser una forma de cambiar el régimen, pero no es una forma de liberar a Cuba. Es algo que usted no apoya. Es algo que yo no apoya, es algo que yo repudio. ¿Hay una apertura? Castro ha ido perdiendo el control del país. No hay una apertura. Puede que haya ido perdiendo control, pero no porque hay una apertura. Se ha ido desgastando. El pueblo va renaciendo y el régimen va acabando. Y con eso lo dejamos. Muchas gracias. Oígame, usted no es fácil. Usted tampoco. Un poco. ¡Gracias!